Bienvenidos a mi canal Gloria en la Cocina. A hoy, este día, les voy a preparar un arroz blanco al estilo Gloria. Espero y les guste. Lo primero es primero. Lavarnos las manos siempre, 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 antes de empezar a hacer nuestros platillos deliciosos. Todo el tiempo, manos limpias. Ya les enseño los ingredientes. Aquí están mis ingredientes. Viene siendo dos dientitos de ajo, una cucharada de consomé de pollo, una taza y media de arroz blanco, y mi aceite. El cilantro es solamente de decoración. Aquí ya tengo mi olla en la estufa y ya está prendido. Le voy a poner un poquito de aceite. Voy a poner mi ajo. Y mi arroz. Cuando se pone el ajo de esta manera, el arroz absorbe mucho, mucho el sabor a ajo. Por eso lo hago de esta manera. Y como va a ser un arroz blanco, no se tiene que dorar. Ya cuando usted mire que el arroz ya está, ya está oliendo a ajo, el arroz ya está calientito. No tiene que estar dorado, solamente calientito. Para que absorba todo ese sabor del ajo. Aquí pongo el consomé, que es una cucharadita. De este lado ya tengo mi agua hirviendo. Aquí ya pongo mi agua. Ahora, las cantidades solamente que se alcance a tapar bien su arrocito. Se menea un poquito. Se tapa y se baja bajito. Y en 5 a 10 minutos, el arroz ya está. Nos vemos en un ratito. Aquí ya mi arroz está. Se mira bien suavecito y ya mi arroz ya está. Nos vemos en un poquito. Amigas, ya regresé con mi arroz blanco. Este arroz se ve tan bonito así como lo preparé. Y estoy segura que sabe delicioso. A ver, vamos a ver. Ay, está recién salidito. A ver si no me quemo. Por gúzga me quemo, mujeres. Por gúzga me quemo. Este arroz blanco no es arroz cualquiera. Es arroz blanco de la gloria. Espero que les guste. A mi seguidora, Norma de McCallum, Texas. Espero que te guste este arroz blanco. Y para todos, espero que mis recetas sean sus favoritas. Se suscriban, me den un like. Amor y paz. Y como siempre, yo me quedo comiendo. Adiós. 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 Adiós.